Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Beatriz y ahorita ya me estoy apurando. Yo ya me lavé la carita. Nos bañamos ayer en la noche, entonces ya me lavé la carita. Ya puse mi cremita. Me voy a poner bloqueador. Se me estaba olvidando el bloqueador. Este es el que estoy utilizando. Es en aerosol. O sea, no es cremoso ni nada. Es en aerosol desde la Rocha Posay. Me voy a llevar esta mochila porque ahora sí nos vamos a ir con mi mamá como estos pelitos necios. Nos vamos a ir con mi mamá cuatro días a pasar allá Día de la Candelaria y pues para llevar bien suficiente ropa me voy a llevar esta. A ver si la puedo cargar. Así, miren. Así me la vuelvo. Voy este... Voy a ir trayendo mi ropita, ¿eh? Ropa interior. Las llaves. Siempre que voy se me olvidan las llaves de mi casa. Aquí en mi bolsita voy a llevar desodorante en barra, crema para la carita, mi bloqueador, cepillo y pasta de dientes, hilo dental, mi cepillo. Este lo voy a llevar así. Y un marial. Crema para manos. Esta me voy a dejar aquí. Que esté accesible porque, ¡ay! Se me resecan las manos. Chamarra porque ahí hace mucho frío. Son de pantalones de janita. Blusas y camisetas interiores y pañaleros. Seis pares de casetas porque, pues, uno nunca sabe. Yo voy a llevar unos calzoncitos a ver si allá podemos, este, pues, seguir con lo del control. Porque ya, ya está prendiendo. O sea, janita ya, ya prendió, ya avisa, este, se aguanta, o sea, está en la noche. Hemos salido, no sé si porque de verdad no le gane o porque se aguanta, pero en las salidas cortas que hacemos por aquí no se hace, aunque le pongo pañal desechable, no se hace. Llegamos a la casa, ya me avisa que ya le gana del baño y vamos al baño. Y su pañalito, pues, está seco. Entonces, en la noche sí, de repente, amanece seco, pero otras veces sí lo moja un poco, pero no por cuatro días. Continúe con el hábito en los cuatro días que vamos a estar allá. Este oberoncito se va a llevar ahorita para, para el camino. Le voy a llevar un vestido porque luego aquí insiste que quiere ponerse vestido. Entonces, se lo voy a llevar. Allá se lo voy a poner un ratito. Voy a llevar una zamponjita para bañarme. Allá ya tengo chanclas, tengo una pijama y tengo jabón y crema corporal para bañarnos. Le voy a llevar esponjita. Allá también tengo una toalla. Y ya. Voy a llevar seis pañales. Espero, ojalá que, que no, que no las ocupe, Janita. Suéter, se me estaban olvidando los suéteres. Le voy a llevar tres suéteres también. Todo esto, esto no hubiera cabido en su mochila rosa. Entonces, ve, aquí ya nada más me falta agregar la cremita, las toallitas, su agüita o el terremómetro. Y así cosas de limpieza de ella, de Janita, su cremita, su bloqueador solar y ya. Y esta es el bloqueador solar que utilizo para Janita, es para niños. Este es pediátrico, es factor 50. Y esta, pues sí, es cremita. El medicamento también me lo voy a llevar. Aquí tengo sus liguitas. Su peine. Pero vean, son de este tipo de liguitas. De telita y así. No son de las esas delgaditas que, que te jalan el cabello así, te deja toda pelona. No, le pongo de estas. Ya terminé de peinarla. Vean, así queda su, su peinadito. ¡Uy, qué hermosa! Ya nos vamos. ¿De dónde vamos a ir? Ya nos vamos a la calle. ¿Con Makiti? Con Makiti y Taraji. Muy bien, ya nos vamos. Pues ya nos vamos. A ver si no nos abra la lluvia porque ya está nublado. Vean, así vamos. Así vamos. ¡Mamá, está lluvia, está lluvia, está lluvia. Sí. La lluvia. Es el ladrudo, está lluvia. Es el ladrudo, está lluvia. Adiós. Y adiós, mamita, los amigos. Nos vemos allá con Makiti. Adiós. Y Taraji. Vamos, mamá. Ya llegamos a la casa. Ya llegamos. Dos horas después ya llegamos aquí a la casa de mi mamá. Aquí Janita luego, luego ya está jugando. ¡Mamá, está lluvia! Saluda. Hola, dile hola, amigos. Hola, dile hola. Y aquí están los festejados. Los festejados. Aquí están los babies. ¿Los babies? Este es el niñito dios de Janita. Este ahorita lo vamos a vestir. Y estos son de mi mamá. Y pues ya limpié con cremita al niño dios. Le voy a poner su ropita que es de bebé. Este primer año, como es nuevo, va de bebé. Ya el segundo año ya con ropón. Y así ya más adelante ya puede ser de algún santito. Y así de lo que ya puede ser diferente. Y así. Y así es como queda este hermoso niño dios. Vean qué bonito queda de bebecito. Le voy a poner sus accesorios. Que es una mamilita y una sonajita. Se los voy a pegar con una cera que me vendieron en un puestecito. Y se los va a poner Janita. Porque estaba insistiendo que ella se los quería poner. Mamá, no pasa. Mamá, no pasa. No quiere hacerlo, Natalia. No pasa. Aquí en la orillita. Eso. Pónsela aquí en su manita. ¿Qué pasa? Así. ¿A quién te lo quieres conmigo desde esta casa? Me quedaré en los dormitorios. Hay mucho trabajo. Me desgarramos si te tengo. ¿Qué? ¿Cómo está? Listo, carajo. Eso. Qué bonito bebé. Es mi 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 bebé. Sí. Ya, mamita. Lo vamos a acomodar. No hay problema. No hay problema. Y ya está haciendo su canastita de este bebé. Ya mañana mi mamá lo va a llevar a misa porque la misa es muy temprano y todavía hace un poquito de frío. Entonces yo me voy a quedar con Janita mientras ella y mi hermana lo llevan a misa a los tres niños Dios para que el padrecito les ponga agua bendita. Pues ya terminé de arreglar el niño Dios. Ya lo vestí de bebecito porque es su primer año. Y aquí mi mamá ya puso el nixtamal. Ya estuvo súper rápido. Es un cuartillo de maíz. Y ya está cocido. Lo coce mi mamá con cal. Y ya mañana que esté frío ya se va a moler al molino. Ya corté en tiritas medio kilo de queso panela. Y aquí tenemos también jitomate picadito. Tenemos rajitas de chile cuaresmeño. Con cebollita también. Y vean ya mi mamá puso la cazuela para poner a cocer, medio cocer las rajitas. Le ponemos un poco de sal. ¿Cuál? ¿En todo esto? No, porque no sabe igual. Como que no sabe sazonadito, así rico. Y después le ponemos el jitomate picadito para que se integre todo muy bien. Bien, bien, bien. Miren como que sí pica, ¿eh? Sí pica. ¿Sabes qué le pina bien también ahí? Sí huele rico, ¿verdad? Sí, que no se cozan mucho porque nos va a tener ya de cocer en el tamal. Yo creo que ya lo voy a parar. Sí. Se van a sobrecocer, ¿no? Ajá. El next tamal ya lo llevaron a moler. Miren, ya está aquí la masita lista para los tamales. Aquí ya tenemos el tequesquite en un poco de agua para que repose. Y es lo que vamos a utilizar para los tamales, para que queden esponjositos y demás. Esto fue sustituido por el polvo para hornear y la levadura. Entonces, mi mamá todavía, nosotros, tenemos esa tradición de seguir utilizando el tequesquite. ¿Cuánto es de manteca? ¿Un kilo de manteca para un cuarto de maíz? ¿Un cuartillo de maíz? Y comenzamos. Vamos a suavizar la manteca para integrarle la masita. Con la cámara de enfrente. ¿Qué está creciendo? A ver, a favor. ¿Cuánto tiempo te dieras el libro? Hola, a favor. Hola, a favor. Le agregamos agua de poco en poco, así al tanteo mi mamá los prepara. Y otro poco de agua y seguimos amasando. Otro poco de agua y seguimos amasando. Y la prueba final para saber si ya está lista la masa es poner una bolita de la masita en un vasito de agua. Si esta flota, quiere decir que ya está lista. Si se une, todavía hay que seguir amasando. Ya. Ya se bajó con el movimiento que desea. Pero si subió el... Si. Si se queda, si flota es que ya está. Pásame este que se usa. Asentadito se le pone. Este que es quinto. Sáclas. No me diste la prueba. Yo digo que ya. Que esté entre bien desalado y un poquito más. Si, ya está un poquito más. Como que se escurre. Si, ya está un punto arriba. Si, nada más. Revuélvele bien. Y pa' yo mamita. Las hojas de maíz ya estuvieron remojadas. Ya están lavaditas. Ya están escurridas. Y miren, ya vamos a iniciar con los tamalitos de rajas. Ponemos dos cucharitas de la masita. Le ponemos unas tres rajas. Le ponemos unas tres rajas. Le ponemos la tirita de queso. Y ya doblamos el tamalito. Y no olvidemos la hojita de pasote. Para que le dé un sabor súper delicioso. Hojas son esas. ¿Qué pasote? ¿Qué pasote? ¿Qué pasote? Pero mi mamá tenía queso de Oaxaca. Entonces le pusimos queso de Oaxaca. También preparé unos tamalitos. Con puro quesito sin salsa. Que son estos que tienen amarradito una hojita. Para Janita. Quesito de Oaxaca. Y para degustar estos deliciosos tamales vamos a acompañar con un café de la olla. Con canela, piloncillo, es café de grano en la olla de barro. Tres cuartos. Mami, ¿ya se bajó? Escuché su voz. Mami, ya la lista. Acá ya me dio un sueño. ¿Cómo? La lista. Ya me dio un sueño. ¿A quién le dijiste cómo a mi o ella? Sí, yo también. Me venció, me venció. A mí no me dejaron dormir. ¿Y ustedes? Ah, no, tú me... ¿Estás bien, Mami? ¿Estás bien, Mami? Acá, eso. Acá, eso. Y no la lluvia. Y se lo come. Está caliente este. Cuando se suelta así es que ya está listo. Está en su punto, ya vieron? Solito salió. Y yo voy a disfrutar este rico tamalito. No olvides suscribirte, comentar, dedito al cielo, por favor. Y nos vemos en un siguiente videíto. Gracias. Bye, bye. Bye, bye.